¡Hola, gente! Una vez más aquí, retransmitiendo, y siempre a la escucha, el Profesor Green. Bueno, creo que ya habéis descubierto que no todo lo que huele bien es bueno para nosotros y para el planeta. ¿Y quién nos puede ayudar? ¡Cómo no! Ahí están nuestras amigas las plantas. Nos dan su olorcito, su esencia, su alma. Pero, claro, no podemos ir ahí por ahí arrancando todas las plantas y cortando todos los árboles que nos dé la gana, ¿no? Aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué podríamos hacer para poder usarlas sin acabar con ellas? Chicos, chicas, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!